Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebé, takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito o un naki, un de flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback or something, my nigga, you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated, eh He say he really wanna see me more I said we should have a date where, at the lemma game school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You folks got no class, who bitches is broke still? I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love is so fake, but the hate is so true El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba ¡Suscríbete al canal!